Buenos días a todas, bueno, os traigo este vídeo como os lo comenté que quería hacer los 24 horas a ver, sobre todo he empezado por labiales, voy a empezar hoy por este de NYX sabéis que yo los critico mucho porque a mí me duran poco y quería demostraros que es lo que me ocurre a mí cuando los uso, ¿vale? os voy a enseñar varias marcas, las voy a ir grabando durante el día y os voy a enseñar qué es lo que a mí me ocurre con ciertos labiales que sin embargo a otras le va estupendamente ya me he maquillado, ya me he hidratado los labios, ya me he echado la mascarilla foliante de los labios todas las cosas que hay que hacer y voy a utilizar este de NYX que son los Liquid Sweet o Sweet It no estoy muy segura cómo se pronuncian, creo que se ve mejor así y sabéis que este es el tono que más me gusta porque es un rosa super Barbie sabéis que me lo compré, ya lo comenté, este líquido porque tengo el de la encra y en barra y el de barra me gusta mucho pero no soy propensa a usarlo primero porque no me puedo definir bien los labios ya os comenté que tengo un labio de una forma, un lado y el otro aparte tengo la micropimentación ya hace 9 o 10 años que me la hice que supuestamente se empieza a borrar a partir de los 5 años pero sigo teniendo trozos hechos y cuando me pinto los labios la parte a la que le hice la micro si es un labial que tiñe mucho me deja el labio sin color pero la línea muy marcada entonces, os comenté que iba a ser estos 24 horas voy a enseñaros barras de labios sabéis que tengo una colección muy amplia he tenido más de 100 pero me he puesto regalas labiales porque no los uso todos y os quiero dar mi opinión, ¿vale? antes que nada pensar que es mi opinión ninguna empresa me dice que haga esto ni que diga aquello, ni me pagan por ello, ni nada pero si es verdad que mi opinión suele ser un poco contraria a lo de la mayoría a todo el mundo os encanta NYX a mí me encantan los colores pero a mí no me duran entonces os voy a enseñar hoy son las 11 de la mañana, ¿vale? y sabéis que me voy a la facultad hasta las 9 de la noche allí como, allí tomo café, sabéis que fumo charlo, etc, etc, etc así que me lo voy a poner voy a hacer pequeños cortos de cómo me va el día y demás y ya editaré el libro editaré el vídeo y os lo subiré ¿vale? me los voy a pintar y ahora os enseño cómo queda y empezamos con la prueba de 24 horas la voy a llamar 24 horas pero realmente no voy a estar 24 horas con el labial puesto porque hay que dormir así que nada ahora os cuento me he echado una vez, ¿vale? lo que coja de producto voy a esperar a que se seque el color, como veis para mí es impresionante yo cuando fui a la tienda de NYX a comprar el trío me dijo la muchacha que me podía pasar porque no utilizaba el primer adecuado pero claro, para ellas el premio adecuado es el premio de la marca si es cierto que todo lo que sea dentro de la misma marca funciona mejor que si vas combinando marcas distintas, ¿no? porque ellos tienen su fórmula y saben que compuestos le puede venir mejor de todos modos voy a... tengo cuatro de este formato más los otros los Butterly el famoso Transilvania y Copenhague que el color es una pasada pero si estos me duran poco los otros me duran muchísimo menos si es cierto que me gusta el color tarda un montón en secarse ¿veis? transfiere todavía y eso a mí me desespera muchísimo me gusta que sequen súper rápido porque me quiero echar la segunda capa a ver si así aguanta más y intensificar el color pero tarda mucho en secar, ¿vale? hay otras marcas como la que ya sabéis que me flipa que es de Maybelline o los de Cagondi o Linegrine que duran un segundo mojados después enseñaré cuál es el de Linegrine de barra que es el color que me flipa aparte me compré el morado y el rosa y de NYX sí encontré el clon en líquido lo dicho tarda muchísimo en secar pero bueno ya os iré contando a lo largo del día qué tal el labial el color ya sabéis que me encanta y bueno el precio es de 9 euros creo si no me equivoco el paquetito que viene en 3 creo que es 19 euros así que ya te están saliendo más baratos y yo lo compré en rebaja y creo que al final me salió por 15 euros los 3 ya que no me duran tanto me duele mucho gastarme el dinero pero bueno pillé las rebajas y creo que al final si son 15 euros me salió a 5 euros cada labial así que nos vemos durante el día y os voy contando no os doy los besos oficiales porque me voy a pringar toda la mano pues bueno nos vamos ya para la facultad o sea media hora o más que me pinta los labios y me sigue transfiriendo pues nada aquí estamos con la primera prueba vamos a tomar un café con la mamá a ver qué tal va el labial pues bueno aquí estoy en la facultad en el baño unisex está por ahí metido mi novio y hemos comido y esto es lo que me queda del labial Miguel Viola Adiós Viola te va a poner a capucho también saboreo es cuando quieres pues bueno perdonad el sitio yo os dije que iba a grabaros en mi casa me acabo de acordar que tenía que grabar estoy aquí estudiando yo soy una agonía me pego todo el día estudiando sé que criticaréis un poco el vídeo por cómo se ha grabado los sitios y demás pero bueno todo el mundo lo hace así yo intento que todo sea lo más natural posible y estoy aquí esperando a empezar a que empiece walking now así que estoy estudiando un poco y bueno la luz de mi cuarto no es la mejor aunque tenga la mejor cámara del mundo siempre sale mal una porquería pero bueno no sé aquí creo que se ve bien no existe el labial por ningún lado no existe creo desde las 5 a las 4 de la tarde ya lo he dicho en clase no me voy a poner a retocarme el maquillaje aparte el maquillaje no me dura mucho porque yo estoy de esta tordía toqueándome la cara hoy ha hecho mucha cara en la clase aunque se agradece porque hacía muchísimo frío bueno este es el labial vale que es el de NYX vale y este es el de Lankrein que os digo que para mí es súper parecido y es el color que me gusta y si os fijáis cuesta la misma vida ponérselo porque es un mate vale se mete para adentro bueno más o menos vale ya os pondré una foto de de ambos labiales he puesto uno en cada lado para que veáis lo que se parece y poco más que bueno no sé si os gustan este tipo de vídeos y la temática aparte que suena como un poco a blog porque me vais viendo todo el día y me obligo a grabarme en sitio yo lo intento vale aunque se me olvida porque sabéis que me pego casi nueve horas dentro de la facultad tanto en clase como todas las cosas que tengo a hacer porque estoy metida en muchos líos y prácticas y demás pero bueno intento hacerlo quiero que parezca lo más natural posible por eso esta parte lo estoy grabando con el móvil lo estoy haciendo en mi cuarto me acabo de acordar empezó a Walking Dead lo tendré que estar escuchando de fondo me he grabado por la facultad he intentado que salga mi novio pero es súper saborío y me ha dicho que no y bueno aquí os dejo el primero voy a intentar hacer dos por semana más que nada porque yo todos los días me pinto los labios da igual el color pero sí es cierto que se me puede olvidar grabar porque no disponga de una hora libre en la facultad no veo que haya buena luz como ahora por ejemplo en mi cuarto partes de noche entonces no entra luz ninguna pero bueno intento que sea lo más real posible no aparte para la facultad no me maquillo igual que si fuera para una boda o fuera para una novia entonces los maquillajes no me duran tanto yo estoy todo el día así en la clase tengo esa manía estoy todo el día tocándome el pelo porque ya que no me puedo mover de la clase mucho porque tengo que estar ahora sentada en una silla intento bueno estáis viendo un poco mi cuarto me habéis pedido que haga un room tour lo que pasa que mi cuarto es bastante caótico es muy pequeño y hay muchísimas cosas por todos lados aparte de si os fijáis tengo el armario sin puertas porque el tema de las lluvias que ha habido se me ha apurgarado me había salido humedad por todos lados y he tenido que lavarlo todo y demás pero si realmente queréis a mi no me importa hacerlo os enseño incluso la colección de las Monster High todo el tema de mis libros todo lo que tengo de manualidades y demás y también intento que los vídeos no sean muy largos pero ya sabéis que yo rasgo como las persianas me pongo delante de la cámara empiezo a contar las cosas y demás también me habéis pedido que haga como vlogs vídeos de mi día a día en la facultad sobre mi opinión de la facultad y demás que al parecer hay varias chicas que me han escrito dentro del canal que estudian psicología y si os interesa lo que sea puedo intentar hacer vídeos todos los días lo que pasa que claro no tiene la misma calidad que con los focos en el salón que me gusta mucho por el tema que las paredes son blancas y reflejan mejor la luz la luz del balcón y tu desarrollo así que eso escribirme todo lo que queráis en los comentarios por favor manitas arriba bueno no lo suelo poner porque eso significa que si le dais manita arriba significa una idea no escribirme abajo lo que queráis o si no queréis escribir dentro del tablón me podéis escribir por privado ya lo habéis dicho aparte está el facebook vale está el instagram el instagram es el mío personal pero no me importa que lo tengáis aparte lo tengo libre aparte está el blog hay un montón de maneras que podéis comunicaros conmigo también os dejo siempre el correo abajo para lo que queráis vale hay ciertas cosas que por tema de marketing no puedo decirlos por internet así que toda la información que queráis de ciertas cosas sobre todo de tema de marketing de marcas etc que sé que no se pueden hablar por internet que creo que ya sabéis un poco por donde van los tiros lo hablamos todo por privado vale así que os dejo esta semana tenéis este vídeo tengo que juntarlo todo y editarlo y mañana haré otro labial que os voy a poner el que a mí me gusta mi labial más que nada por eso porque sabéis que hablo muy bien de esa marca y quiero que veáis lo que me dura sin un tratamiento especial para la cara para que el maquillaje me dure todo el día y el por qué esta que no que nos gusta todas por los colores a mí no me va bien y después os quiero hacer también del de Kat Von D vale porque también sabéis que lo critico bastante cambio de postura porque me canso el brazo y aparte también quiero meteros en los 24 horas sobre todo por mis amistades que me lo habéis pedido los clones que tengo vale tengo muchos clones porque yo pido mucho por internet porque intento ver si realmente los clones merecen o no merecen la pena para que después mis amigas pues me dé gastar 70 euros en un labial se puedan gastar 3 euros así que los voy a hacer también vale os pondré abajo cuando son clones y cuando no y os intentaré tener súper informada que el canal vaya mucho mi único tiempo libre que tengo entre estudios ya me estáis viendo que creo que son las 10 menos cuarto de la noche yo sigo estudiando y bueno ya os haré vídeos os haré vlogs intentaré estarle un poquito en los vídeos para para hablar ¿sabe? para responder todas las cosas que me estáis escribiendo y me estáis preguntando y me estáis escribiendo por privado porque creo que os lo merecéis porque pienso que el canal soy ustedes no soy yo y todo lo que yo haga es gracias a ustedes entonces si yo no hago lo que ustedes me pedís esto no tendría su gracia y esto no tendría ninguna lógica porque esto está funcionando gracias a ustedes y yo estoy súper súper agradecida con todo así que aparte por Instagram voy a intentar ser más más actual poner más cosas incluso hacer más vídeos en plan directo o cosas lo que pasa que no lo entiendo muy bien ¿vale? tengo que ponerme me he enfocado lo mío es el YouTube editar vídeos fotografía y demás que me olvido de esas cosas así que nada lo dicho me marcho que rajo mucho y se largan los vídeos así que nos vemos mañana que os haré el próximo vídeo hasta luego amores chao